Hola, ¿cómo está? Vamos a hablar sobre el tema de la mujer zombie. Quédate, porque comenzamos. Quédate, porque comenzamos. Y bueno, conmocionó, se hizo viral. Y no es la mujer que le arrancó un píbul, la oreja. Esa es otra mujer de hace cinco años. Este es otro caso que se hizo viral en TikTok. Y que está recorriendo por todos los canales. Por todos los youtubers. Y bueno, se trata, mejor dicho, de una mujer que parece que sufrió un maltrato. Pero no sabemos específicamente si fue eso. Se especula que también lleva como una cabeza de un niño, parece que se especulan muchas cosas. Esto se ha borrado de TikTok en la mujer zombie. Y bueno, a continuación le voy a dejar un montoncito de imágenes que quedaron. Y otra cosa que también se especula que se trate de una película que piensan hacer. No sé bien cómo se llama el nombre. Y bueno, pero esto es nuevo. Esto pasó el 5 de mayo de 2021. No es la de 5 años atrás. Es esta mujer zombie de ahora. No sabemos qué pasó porque la llevaron al hospital. Y ahí estaban con los policías. Así que lo único que me queda es ponerle las imágenes de los noticieros que ponen esto. Y bueno, muchas gracias por las suscripciones. Muchas gracias por estar conmigo. Y nos vemos. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.